A mí, para mi equipo, fue bastante triste, nos llevamos ese mal sabor después de un concierto muy lindo, continuando con la gira del Karmatur. Impactados, así es como nos quedamos al escuchar a Dayanara Peralta, quien fue víctima de la delincuencia el pasado fin de semana durante una gira musical. Estábamos en la troncal, salimos todos felices del concierto y bueno, siempre que bajamos me tomo las fotos con los fans, todo, obviamente ya camino al carro. Se acumulan bastantes personas y pues siempre tengo la mala costumbre, digo yo, de llevar mi teléfono, sabiendo que muchas veces ni lo uso y se lo encargué a una persona de mi equipo que siempre se lo doy. O sea, no fue que te robaron directamente a ti, porque la gente empezaba a especular qué pasó con Dayanara, seguramente, no sé, la lastimaron, pasó algo. No, gracias a Dios no, la gente es muy linda, yo soy una mentirosa. De hecho, hasta el sol de hoy he tenido la bendición de que no me he visto asustada de esa manera. Al subir al carro le pregunto a la persona de mi equipo y le digo, ya mi celular, para repostear las historias, que siempre me encanta repostear todo lo que suben en el concierto. No está el celular y yo, Dios mío bendito, se me bajó la presión, se me puso el estomado frío. Duele mucho porque mi teléfono creo que no tenía ni un año, entonces sí, me puso bastante triste, pero bueno, gracias a Dios, como lo he conversado con muchas personas, no pasó a más, no es que fue un asalto, de que nos asustamos con mi equipo. ¿Sabes que la situación, con lo difícil que está, obviamente, lo primero que se le viene a la mente es eso, ¿no? Seguramente pasó algo, o sea, no es que a tu asistente también le robaron a la fuerza o algo. No, no, nada, gracias a Dios, fue literal ya al momento de venir de regreso a Guayaquil, que nos dimos cuenta que ya no estaba el teléfono. Y como lo digo, bueno, a la larga uno tiene que seguir trabajando, lo material se recupera. Obviamente duele mucho porque a veces, obviamente, la gente no entiende que uno con mucho esfuerzo adquiere de a poquito las cosas. Mi teléfono no tenía ni un año, pero bueno, yo le digo a Dios gracias porque, gracias a Dios, todos estamos bien, porque no fue un susto a mayor, porque fue algo material a la larga que nadie se vio asustado, ni alguien de mi equipo, ni yo tampoco. Pero sí, se fueron muchas fotos en el teléfono, muchos contactos, por eso hice público en mis redes que no me escriban, porque recién hoy ya un poquito ahí recuperé el WhatsApp, pero no tengo conversaciones de nada, no tengo contactos de nada. ¿No te quisieron hackear las cuentas? Porque eso es lo primero que hacen, no sabemos cómo desbloquear el teléfono y la gente quiere hackearte las cuentas por ahí, redes sociales, o se comunican con otras personas, inclusive a pedir dinero. No, gracias a Dios, dentro de mi cabeza, porque soy súper despistada, logré acordarme de algunas contraseñas, mi equipo también tenían algunas redes abiertas en los celulares. O sea, ¿actuaste de manera inmediata? Rapidísimo, inmediatamente bloqueamos todo. Pero bueno, espero que, no sé, que de a poquito de verdad esta situación pase para todos, porque sé que más de uno, hoy por hoy estamos viviendo esta situación de intranquilidad, pero esperemos que pase. En todo caso, tranquila, ya más relajada, porque igual, o sea, el teléfono es una herramienta, tú tienes tu vida prácticamente aquí. Todo, es mi herramienta de trabajo, tenía muchas cosas que hacer esta semana, yo anoto todo, creo que hasta el momento de, no sé, lavarme los dientes, pongo, me voy a lavar los dientes. Y obviamente ya regresar a ver, no encontrar una agenda, no encontrar contactos, no encontrar mensajes, sí te desequilibra, pero bueno, ahí estoy poniéndome al orden al día nuevamente con todo, esperando ya ponerme al tanto con todos, con todas las cositas que tenía pendiente. La verdad que sí nos preocupó, quiero ser muy sincero, luego de la entrevista que pudimos ver, que existe en la televisión internacional y la nota donde en algún momento se habló de amenazas y todo eso, y que venga luego esta situación de robo, fue una situación que de cierta manera la gente pudo enganchar y pudo preocuparse. Bueno, yo he recibido todo un poco, amenazas, incluso hubo un tiempo que, bueno, esta es la primera vez que lo voy a contar, pero llegué a averiguar porque me empezaron a llegar amenazas de que me iban a dar el video. Sabes que igual yo estoy muy agradecida con cada persona que nos contrata, con cada ciudad que nos lleva, porque están teniendo todo ese cariño y esa consideración de darnos los cuidados y la seguridad necesaria que requerimos, porque en mi caso no viajo sola, viajo con todo un equipo que por todo lo que está pasando, de verdad necesitamos todo ese cuidado, esa seguridad que tenemos de la Policía Nacional, que nos acompaña, distintas seguridades que nos brindan ese apoyo y ese respaldo que necesitamos hoy por hoy. Y bueno, ahí estamos obviamente cuidándonos mucho, como todos, creo que hoy por hoy hay que cuidarse, como decimos aquí los ecuatorianos, no hay que dar papaya, hay que cuidarse un montón, así que ahí vamos con el Karma Tour contra todo pronóstico.